Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este tomito titulado X-Men, el club fuego infernal, uno de esos tomos de tapa blanda tan populares en la segunda mitad de los 90 y es que en aquella época Forum recogía estas miniseries sobre todo centradas en el ámbito mutante, todo lo que fuera mutante se vendía como rosquillas y nos dio bastantes, algunas ya las hemos comentado en el canal de Youtube como estas de aquí por ejemplo y otras las comentaremos más adelante. Como este Ciclope y Fénix Dice Mister ¡Gracias! ¡Gracias!